Picheo de Otero aquí viene, el batazo de Lini al centerfield, la busca Sócrates Rito en la pelota, está viajando Fuera del parque, cuadrangular de Lini aquí para Winton Bernard 2 por 0 ganan los Tigres, 3 por 0, 2 por 0 ganan los Tigres ahora en la parte alta del quinto Energas, energía limpia para las estrellas de nuestra pelota invernal Súmale una carrera a tu estilo, llegando intacto a Jhon con gelatina Eco Gel, una para cada ocasión Venga un Jhon Ron, haz tu acuerdo de pago sin recargo y ponte al día pagando tus facturas vencidas en Ede Este En Ede Este estamos más cerca de ti Se sentó a esperar a la recta, que palo, salió súper rápido Salió